Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente miré en los comentarios y les donaré Rubux ¡Hey! ¿Qué tal? Gente hermosa, chula, bella, preciosa de YouTube ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android Y el día de hoy les traigo un videazo en el cual les enseñaré Cómo ustedes pueden conseguir Robux en Roblox Muchos de los jugadores, muchas de las personas que juegan Roblox Tienen esta inquietud de tener Robux Porque se metieron al catálogo y descubrieron un montón de accesorios Un montón de animaciones, un montón de cosas épicas que pues están ahí en el catálogo Que en su gran parte valen Robux Y pues es como una preocupación de todos de que quiero Robux, quiero Robux Quiero personalizar mi avatar, quiero comprar tal accesorio Quiero meterme a un juego, comprar dinero o yo que sé O sea, puedes comprar Game Pass, puedes comprar mejoras En tus juegos favoritos Y pues esto ha traído a muchos usuarios a esta necesidad tan grande De tener miles y miles de Robux En este caso chicos, acaban de llegar al video correcto Porque el día de hoy les enseñaré Cómo ustedes pueden conseguir Robux Súper rápido, súper fácil Y pues les va a funcionar Ya que este tutorial te enseña cosas que puedes hacer Que el mismo Roblox te permite Para que puedas conseguir Robux, trabajar dentro de Roblox Y conseguir Robux, así que te va a encantar gente Déjame mencionar De que pues el día de hoy les traigo un tutorial Que a mí me ha servido bastante Es un tutorial completamente legal Es un tutorial que es oficial De las cosas que permite Roblox Y pues les va a funcionar muchísimo A la hora de conseguir Robux Así que sigan los pasos que les voy a dar a continuación Recuerden todos los que estén viendo este video Deja tu like en este video Y suscríbete en menos de 5 segundos Y te voy a regalar Robux Ya que yo tengo 30,000 Robux Y en mi grupo tengo un montón de Robux Si tú haces esos pasos Yo te voy a mandar Robux Miren, tengo 3,700 Robux en mi grupo Y si tú haces esos pasos Te lo voy a agradecer Mandándote Robux Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Solamente tienes que poner Hice el reto Y pues te mandaré Robux O sea, pones hashtag Hice el reto El signo de más es tu nombre de Roblox Y yo me iré a los comentarios Y escribiré tu nombre O sea, tú vas a poner tu nombre ahí Lo copiaré Y pues simplemente Ya que lo tenga copiado Lo voy a seleccionar acá Y pues le voy a mandar Miles de Robux Así que pues nada chicos Hagan esos pasos Obviamente vamos a ver Cuántas personas participan Dependiendo de cuántos participan Pues serán los Robux Obviamente no puedo regalarles 3,000 a cada uno Porque pues me quedo sin Robux Y no van a alcanzar muchos Así que vamos a ver Cuántos gente participa Vamos a dar como les digo 5 segundos Para que todos dejen su like Y se suscriban Y todos los que entren A estas dinámicas Que estamos haciendo Por apoyo a mis suscriptores Antes de empezar Con este tutorial Pues será en forma De agradecimiento Les quiero decir No es un sorteo Es una dinámica Que yo estoy haciendo Por agradecimiento Que ustedes me apoyan mucho 1, 2, 3, 4, 5 A ver vamos a ver Cuántos alcanzaron Me imagino que muy pocos No creo que hayan estado listos Para esa cuenta regresiva Y sin enrollarme más Dejen todo su like Suscríbanse Y pues comenzamos Con este video Mencionarle chicos De que ustedes van a estar Viendo el video tal que así Obviamente este es otro video Pero pues es para dar el ejemplo Ustedes van a estar viendo El video tal que así Y en la descripción chicos Les voy a estar dejando Un link Que en vez de aquí Como dice promo codes Va a decir así Robux aquí Ustedes le van a dar click gente Lo van a tener así En la descripción Y en los comentarios Para que le den click Los va a mandar directamente A un artículo En este sitio web Que se llama Gaming Tech Este sitio web La verdad es que Les tengo que ser sinceros Es patrocinador del canal Y pues la verdad Me han encantado Estos artículos Ya que pues Te enseñan a conseguir Robux Si no fueran buenos Pues no tuvieran tantas visitas Miren tiene un millón Y medio de visitas Solamente este mes Imagínense la cantidad De personas Que están buscando Estos artículos Los tienen guardados Y los están leyendo Porque les sirve gente Como pueden ver Aquí en este artículo Chicos te enseñan Como conseguir Robux En Roblox Si ustedes vienen Y lo empiezan a leer Van a encontrar Grandes trucos Para conseguir Robux En este caso Si le das aquí Donde dice 5 maneras De ganar Robux Te manda a un Artículo Aún más grande En donde todas las personas Que vengan chicos Pues van a empezar A aprender Como se gana Robux Estas formas Como les digo Son oficiales Estas formas Son como por ejemplo Aquí te enseña Vendiendo ropa Y te da los tutoriales Te dice como se hace Y aquí le dices Dale click A esta parte Y te manda un artículo De como vender ropa Que incluso también Tiene un montón de visitas Si tu quieres Por ejemplo Ayudarle a Roblox A vender ítems Te manda a la página oficial Te manda a la página oficial O al apartado oficial De Roblox Donde puedes ayudarle Roblox A vender ítems Y por ejemplo Tu se lo compartes A un amigo El ítem lleva Como una url especial Y a la hora De tu vender ese artículo Roblox te da una comisión Eso esta bastante épico También ayudarle A los desarrolladores De Roblox Le das click aquí Y pues como pueden ver Te manda a esta parte Oficial De los desarrolladores Eso el foro oficial De los desarrolladores De Roblox Ya que estas aquí Puedes encontrar En esta Como pueden ver Colaboración Reclutamiento Y aquí Hay personas Que están solicitando Ayuda Por ejemplo Necesito personas Para calar un juego De Drift Game O sea Aquí pues Incluso si ustedes No entienden un poco El inglés Le ponen aquí En traducir el español Y aquí te va a decir Los trabajos La verdad es que Esta super fácil Chicos Como pueden ver Aquí están Todas las opciones O categorías De contratación Para que tu trabajes Aquí en Roblox Pueden ver De que están buscando Aquí a un modelador Que le van a pagar De 500 a 1500 Robux O sea Aquí puedes encontrar De todo Personas que están solicitando Tester O sea Personas que se meten A un juego Y lo prueben Personas que les ayuden En el tema de la publicidad Personas que Ocupan Por ejemplo Están dispuestos Miren Están buscando un script Obviamente Esto es más complicado Y le pagan De 100 mil A 200 mil Robux Hay personas que pagan Por ejemplo Obra de construcción O sea Alguien que ayude En la construcción Del juego Y 150 Robux Obviamente Aquí ya está cerrado Pero ustedes pueden encontrar Un montón de trabajos Aquí Como les digo Hay personas que pagan Por ayudarles A compartir el juego Por todo el mundo O sea Tú te pones Te dicen No comparte el juego Y te vamos a pagar 100 Robux Va a ser gente de marketing O algo así Y tú te vas a poner A compartir el juego Por todos lados Y te van a estar pagando Miles y miles Y miles de Robux La verdad es que Está bastante épico Chicos Estos son como unos trucos Que yo les enseñé Del artículo Para que ustedes vayan Y lo lean Como les digo No son todos Les recomiendo Que vayan y lo chequen Además gente Si ustedes están viendo El artículo Si le dan al logo De Gaming Tech Y los va a mandar A esta parte Aquí pues van a encontrar En la página principal Un montón de artículos Entre ellos Está este chicos Que está aquí En la esquinita Que se llama Microsoft Rewards Está aquí como escondido Si ustedes van También Y entran a ese artículo Se encontrarán Con este Microsoft Rewards Que es una colaboración Que está haciendo Roblox con Microsoft Y pues se pueden ganar Robux Haciendo encuestas Obviamente Esto lo hace Microsoft Y Roblox Para encontrar usuarios Para que Pues Mejorar el sistema Incluso también Si están las aplicaciones De Microsoft Entre muchas otras cosas Te vas ganando puntos En una página Que te explica aquí Es la oficial de Microsoft Y pues En esta opción Pueden ver De que Ganando 100 O sea Si ganas 1500 puntos Ganas 100 Robux Si ganas 3200 Robux Y así sucesivamente Y pues La verdad es que Está bastante épico Ahí te explica En qué página Debes de entrar Qué es lo que puedes hacer Entre muchas otras cosas Así que Pues nada chicos Recomendadísimo El sitio web Que les voy a estar Dejando en la descripción Tenemos una dinámica Que está aquí Yo les digo No son sorteos Son dinámicas Que yo hago Por apoyar a mis suscriptores Y por nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaito Chaito